El tramo Alfonso fue un hombre de una personalidad extraordinaria, noble y abogado, pintor, músico, poeta y escritor, obispo y amigo de los pobres, fundador y superior general de su congregación, misionero popular y confesor lleno de unción, santo y doctor de la iglesia. Hay que admirar los múltiples talentos que tenía Alfonso y la fuerza creadora que poseía. A los 12 años era estudiante universitario y a los 16 era doctor de derecho. Como misionero popular y superior general de su congregación y obispo, llevó a cabo una gran labor. A pesar de su delicada salud, desde los 47 a los 83 años de su vida, publicó más o menos 3 libros por año. En su vida particular, Alfonso vivió actitudes que podemos interpretar como protesta frente a la corrupción de su medio ambiente. Con su estilo de vida ejerció una fuerte crítica de su tiempo y de su sociedad. Hoy, los misioneros redentoristas continúan anunciando el misterio gozoso de la redención abundante y generosa en toda la iglesia. Los redentoristas, como Alfonso, no son propagandistas de una doctrina, son testigos de que Cristo viene al encuentro de la humanidad. Alfonso murió. Su sueño, sin embargo, continúa vivo en la vida de sus seguidores, especialmente debido a la labor de Clemente María. Los redentoristas se aparecen por el mundo entero. En ellos, el Redentor continúa derramando vida en el corazón de los que no cuentan para el mundo y en el que son abandonados. La congregación del Santísimo Redentor es lugar y presencia donde el Redentor prosigue su misión. He sido enviado a evangelizar a los pobres. La congregación del Santísimo Redentor